Es un exterminador de plagas. Pide y cúmprame el flip. Pide y cúmprame el flip. Pero gracias a eso no hay tantos moquitos en casa. Santiago se preocupa por la vida espiritual de sus hijos. Pero gracias a eso no hay tantos moquitos en los caminos del Señor. Prediga hasta por el teléfono. Santiago Mañón es un hombre súper sociable. Santiago Mañón es un abuelo divertido. Santiago Mañón es un abuelo divertido. ¡Yo quiero! Santiago Mañón, canta con papi. Santiago Mañón es un abuelo divertido. Gracias, señor. Tito con papi, cargar. Yo espero que la gente comience a echar a sábado. Recuerda que el momento que me conoce que me consulté en tu mano que me dejé el corazón en la cual de un otro salvaje que ganó que dudó mal pero hay que ganar Jesús que me dejé ese escándalo Te amo Te amo Te amo Dime No puedo vivir sin ti Ahora, ahora Todo lo que quiero Haz lo nuevo Señor